Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primaveras Que las olas son de magia y no de aguasalabas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siendo, siento que eres tú Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Tú mientes también que me sabe la verdad Todo lo que me das y ya te estoy amando Tú mientes también que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también, mientes también Mientes también Cuando dices siempre, siento que eres tú Cuando dices vida, yo estaré contigo Cuando dices vida, yo estaré contigo Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando Mientes también que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Mientes también, mientes también Y aunque todo es de papel Mientes también, mientes también Lo sé Lo sé